Desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario reportan que el Departamento de La Paz es el mayor productor de oro del país, con más del 75% del total. Sin embargo, plantean que se modifiquen las normas para que perciba mayores recursos por regalías. En ese monitoreo permanente que realizamos a las actividades mineras, se puede constatar que La Paz encabeza la producción de oro en el país. Sabemos que el país el año pasado reportó una producción de 53.3 toneladas, de las cuales La Paz detente el grueso de la producción, un 75% con 40.3 toneladas, seguido de lo que es Beni, con 8 toneladas, que es el 15%. Entre ambos departamentos, bueno, aglomeran o retienen lo que es el 90% de la producción nacional. El volumen que se generó, estas 53.3 toneladas, en dinero representa de la producción nacional 3.073 millones de dólares. Pero apenas queda una regalía nacional de 63 millones, ¿no? Y de esta La Paz apenas logra captar, pese a ser el departamento con mayor producción, apenas 47 millones, ¿no? Y Beni, apenas 8 millones. Este factor se debe a que la actual normativa ha brindado muchas ventajas al sector cooperativo, quienes tienen un monopolio en la producción de oro. Urge discutir una nueva ley minera que esté de acuerdo a todo el contexto que se vive, ¿no? Porque cuando hablamos de oro, particularmente, hablamos no solamente del aspecto tributario, hablamos del aspecto ambiental, que es uno que genera tantos problemas.